A ver pues, ándale. ¡Ire, mamá, que no quieres más! ¡Hora, Pancho! ¡Gecko! ¡Ire! ¡Dale! ¡Ya te dije! Un refresco y un refresco y unas quesadillas. ¡No! ¡Que sí, te lo doy! Hasta lo escoges para que veas. ¿Qué? Le voy a dar un refresco. ¡No, córrales! ¡Pura panza, güey! ¡Y yo también me voy de panza! ¡No, estás ahora en la madre, Pancho! ¡Estás bien, güey!